Se nos va la vida, aún escucho el eco de tu voz Y en las flores de marzo, los restos de abril El viento de mayo y tú corriendo tras de mí La brisa plateada que me trae color A tierra mojada me llueve en el corazón Se supone que el tiempo iba a curarnos todo Bueno amigos, eso es tierra mojada y ellos son Mitre Y recuerda, todos los días puedes pedir la música de Mitre Acá en acariciamesp.com Déjate acariciar, como ellos lo saben hacer A través de su música, a través de sus mensajes Y por favor, ayuda a que esta música salga al aire Y que se ponga en todos lados Porque eso se trata Poder compartir las caricias del mundo A través del arte Y Mitre es eso Arte, música, caricias Esto es El Callejón del Beso Y por supuesto, ellos son Mitre Mojana un apóstol Y por supuesto, ellos son mitgenommen Mosla un respeto Ese es el mediodía